Hola, soy Dina y esto es Libros y puntos. Hoy os voy a hacer el wrap up del mes de abril en el que me he leído un total de 6 historias y un relato corto. Empezaré con el relato corto que es del bueno de Stefan Zweig, que hacía mucho que no leía nada suyo. Se titula La estrella sobre el bosque y bueno, le he dado 3 estrellas solamente. Yo creo que es de las primeras veces que me pasa esto con Zweig y ha sido porque lo he encontrado súper descorazonador este libro. Es como desolador, sinceramente. Es una historia que nos habla de un camarero que se enamora de una marquesa, duquesa, ahora no me acuerdo exactamente qué era, pero bueno, habla mucho de la diferencia de clases sociales. O sea, hace referencias a uno de los temas bases de la historia, que ya os digo, es muy breve, pero es intensa. Y bueno, habla de la desesperación de este hombre que sabe que jamás en su vida va a poder estar cerca de esa señora, pero ni sirviéndola tan siquiera. Entonces, él se desespera, habla del amor, del desconsuelo profundo, profundo. Y no sé, yo lo he encontrado como excesivo, como si fuera súper dramático. Yo, o sea, puedo entender el desamor o esa desesperación de que la persona que quiere sabes que nunca te va a hacer caso. O sea, hasta ahí puedo llegar y puedo sentir empatía con el protagonista. Pero es que es todo tan melodramático, o sea, me parecía tan súper exagerado ese amor desaforado por esa señora que no conocía de absolutamente nada que le lleva a límites insospechados. No sé, me pareció un poco de Macié y de ahí el 3. Después, en segundo lugar, la primera lectura del mes de abril fue un libro que se titula Una temporada para silbar, que nos habla de un viudo y sus tres hijos varones y de cómo se las arreglan ahí en el medio oeste americano. Bueno, es todo como... la ambientación me ha gustado muchísimo. Es todo como muy eso... América profunda de la época del oro. Pues una cosa así. Y bueno, estos tres chicos son muy entrañables. Nos hablan desde el punto de vista de uno de los hijos todo el tiempo, que es como muy listo, demasiado listo. Y de, como decían, contratar a una mujer para que les ayude en casa. O sea, una especie de ama de llaves o de sirvienta o algo así. Bueno, esta chica llega, viene con su hermano y les cambia la vida de pe a pa. Me parece un libro muy entrañable. Muy, muy entrañable. Que tiene ciertas referencias históricas, como el cometa Halley, que me gustó muchísimo esa parte también. No sé, lo encontré de verdad enternecedor, entrañable y una lectura de estas que te alivian el corazón un poco. Y para cuando estás de bajón, este libro yo lo leí además porque Eli hablaba de él como un libro para superar un bajón. Me parece una lección perfecta. Después, en tercer lugar, me leí un libro de Sherlock Holmes, de estos que os dije que quería leer porque soy súper fan de Sherlock, pero sin embargo, solo había leído uno de sus libros y demás. O sea, de Sherlock como personaje y me leí el signo de los cuatro. Vamos a ver. Tengo varias cosas que decir de esta historia. Me ha gustado, lo he encontrado mucho menos infantil que El perro de los Baskerville, que era el otro que había leído y la verdad me ha gustado bastante más. Me ha gustado descubrir ciertos personajes que yo conocía solamente por la televisión, como Mary Morstan o El comandante Solto, que son personajes completamente diferentes a los que yo conocía. después también nos hablan de la red de desarrapados que tiene Sherlock, también son niños. Aquí es, no sé, es distinto pero tiene muchas similitudes y esa parte me ha gustado un montón descubrirla. La historia tiene su intriga, tiene su aquel, no deja de ser machista y racista, porque claro, es que bueno, hay que tener cierta comprensión hacia el momento en el que fue escrito el libro. Claro, tú lo lees hoy en día con nuestra perspectiva y chocan, hay cosas que chocan muchísimo. Pero bueno, aún así es un libro que me ha gustado, voy a leer más de Sherlock porque yo de verdad quiero ser una fan y una buena fan. Pero bueno, de todas formas, el romance entre Watson y Mary Morstan me resulta, igual que en televisión, bastante poco creíble. Porque John Watson adora a Sherlock de una forma tan exagerada que no es creíble que esté enamorado de otra persona que no sea Sherlock Holmes, ¿vale? Bien, el siguiente libro que me leí en el mes de abril fue La librería del señor Livingstone. Yo os dije que tenía pensado leerme en abril cinco libros sobre libros, no llegué a leerme cinco, solo me he leído tres, porque mezclé con otras cosas, porque solo leer sobre un tema me parecía un poco aburrido. Y yo puse mis expectativas súper altas, o sea, en plan voy a leer por fin libros sobre libros, que era algo que tenía muchas ganas de hacer, y va a ser maravilloso, van a ser todos los libros la leche. Y no ha sido así, entonces ha sido como que el hype me ha matado a mí misma. El primero, como os digo, se titula La librería del señor Livingstone, y lo que más aprecio de este libro es haber encontrado o descubierto a los Inklings, que yo no los conocía, y gracias a menciones que hacen en este libro sobre este grupo de literatos de Oxford, entre los que estaban Tolkien y C.S. Lewis, pues los he descubierto, y bueno, tengo ahí una mina de oro para leer mil cosas ahora. El caso, el libro, no es mal libro, le he dado tres estrellas, pero no es buen libro tampoco, quiero decir, es un libro entretenido, reconfortante, y ya, o sea, quiero decir, no es profundo en ningún aspecto, ni alaba o habla de la literatura de una forma demasiado útil para el lector, no sé muy bien si me explico. El caso es que hay muchos personajes curiosos, que es algo muy apreciable en este tipo de historias, el librero es un gruñón típico, y eso me gustó mucho, pero bueno, creo que hay muchos personajes curiosos que no han sido explotados lo suficiente, con historias muy livianas, o sea, muy por encima, sin profundidad, y eso yo creo que es lo que más le ha restado a la historia. Pero bueno, como libro, eso, el comfort book es perfecto. Después, en quinto lugar, he leído la historia de los libros perdidos, que este de los libros sobre libros que he leído es el que más hype tenía, y yo creo que por eso ha sido el más decepcionante de todos. También llevó tres estrellas, y principalmente es porque es un libro que nos habla de libros que ya no existen, que por unas razones u otras han dejado de existir, pues porque los quemaron, se perdieron por siempre jamás, y demás. Hay autores muy significativos, y no sé, me parecía que iba a ser muy interesante, pero creo que la culpa de que este libro no sea tan interesante la tiene única y exclusivamente el narrador. El narrador es demasiado plano, se emociona poco, entonces te cuenta la aventura de qué le pasó al libro, y no lo cuenta como una aventura, lo cuenta como si estuviera relatando un ensayo soso y sin sustancia de ningún tipo, y entonces eso le resta muchísimo. Decepcionante. Después, en sexto lugar, otro libro sobre libros, ha sido la biblioteca de los libros rechazados. También ha llevado tres estrellas, y las razones son parecidas. Este tiene a su favor, que es bastante interesante, quiero decir, la historia, tiene un giro argumental al final que le da un plus, pero en sí tampoco tiene mucho más donde rascar. La historia nos cuenta como una editora y su pareja descubren en la biblioteca de los libros rechazados, que es una biblioteca en la Bretaña Francesa, en la que un hombre se dedica a recopilar todos los libros rechazados que van cayendo en sus manos, o sea, libros que las editoriales no quieren. Entonces, ella un día va a visitar a sus padres con su novio, deciden hacer una excursión a este sitio y encuentran un libro. Lo publican con un éxito del carajo, y bueno, nos cuentan, hay dudas de quién lo escribió, quién no lo escribió, bueno. Y nos van contando un poco la historia de ese libro, de dónde viene, cómo nació, y a su alrededor hay un montón de personajes. Pues está un comercial, está un crítico literario, está la hija del supuesto autor, la mujer del supuesto autor, bueno, hay muchos personajes y la verdad, este en comparación con el de la librería del señor Livingstone, aquí sí que profundizan los personajes, no muchísimo, pero sí que te dan pinceladas más extensas, no sé, es más agradable o más entretenido en ese sentido, porque como lector te da más información. Pero bueno, ya digo otra vez, es un comfort book de estos que sí, ay, qué bonito, tal, pero bueno, le salva bastante el giro final, pero bueno, no es nada del otro mundo, a eso me refiero cuando estoy hablando de estas historias. Y luego, en último lugar, me he leído El segundo sexo de Simone de Beauvoir, y he vuelto a congraciarme con esta mujer, porque yo leí La mujer rota, me quedé maravillada, luego leí, no recuerdo ahora el título, bueno, leí otra cosa de ella, que me pareció un tostón, vamos, supino, y ahora he retomado con El segundo sexo, que no es el libro completo, porque hay como dos versiones o dos ediciones, hay uno que es como una especie de introducción, que es el que yo he leído, pero bueno, una especie de introducción que deben de ser 250 páginas, por lo menos, y luego el libro en sí que son 700, bueno, yo me conformé con el 250, porque después de la mala experiencia anterior, no estaba muy segura de hasta qué punto me iba a gustar, y entonces, y la verdad es que me he quedado con la boca abierta, sinceramente, es un libro que nos habla, eso, de feminismo, tal cual, nos habla de feminismo, desde un punto de vista de mitad del siglo XX, quiero decir, no es ahí súper moderno, pero desde luego para el momento es modernísimo, y tiene como varios puntos, porque habla desde un punto de vista filosófico, no podría decirse de otra manera, o sea, habla del concepto de mujer, de cómo se nos hace entender que somos mujeres, y por eso nos pasa esto o lo otro, o somos de esta manera o de la otra, mientras que a los hombres no, o sea, quiero decir, esta idea la plantea con muchísimos más rasgos y muchísima más profundidad de las tonterías que estoy diciendo yo ahora mismo, pero no sé, a mí me pareció sorprendente y revelador, o sea, no porque en el fondo tú sabes un montón de cosas, pero hasta que no te las cuentan de una manera determinada parece que no acabas de entenderlas, y ella lo hace de maravilla, además habla en todo el libro con una voz, como si fuera una voz común de todas las mujeres, entonces eso te hace meterte mucho en cómo lo está contando y en la historia, y que se te haga más entretenido. Luego os decía, hay una parte filosófica, luego hay una parte biológica, porque también habla mucho, yo qué sé, del embarazo, o de la regla, yo qué sé, de cosas que nos pasan a las mujeres físicamente única y exclusiva, y no sé, me pareció también muy al caso, y luego también habla, pues como si fuera una narración, o sea, quiero decir, a nivel literario, a nivel histórico, y nos habla del género, o sea, del rol, mejor dicho, que ha ocupado la mujer, pues a lo largo de la historia, y eso también es curiosísimo, y lo enlaza todo y te lo va contando, no sé, como a pinceladas, pero lo hace de maravilla, y se hace muy entretenido y sobre todo instructivo y revelador para mí, por lo menos, que bueno, sé algo del tema, pero no sé mucho, y entonces, pues no sé, a mí, para mí ha sido sobre todo eso, didáctico, y me ha gustado mucho. Y nada, estos son los siete libros que me he leído en el mes de abril, a ver qué cae en mayo, ya os iré contando, y hasta luego.